No me ves, no me ves, no me ves ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mike Crack y estamos de vuelta con un vídeo de terror en 2.0 Se trata de Granny, traducido así como abuelita Es un juego que me habéis recomendado vosotros Y bueno, después de muchas recomendaciones Mike, tienes que jugar esto, tienes que jugar esto Pues he decidido buscarlo en Google y resulta que es una especie de Hello Neighbor de terror Para teléfonos móviles Lo he probado todavía, pero creo que el juego va a escapar de la casa de esta abuelita Que ¡Ay! ¡Solo con verla! ¡Ya sé que voy a sufrir! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Aaah! Vale, sí, a ver, tengo una lámpara inteligente Y tenía que aprovecharla, ¿no? Para el 2.0, que puedo cambiar a mi gusto el color Por ejemplo, puedo poner un azul Willyrex Un azul Willyrex no me quiere ¡Ay! ¡Willyrex no me quiere! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Willyrex! 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 Porque lo paso realmente mal Yo qué sé, es que... La verdad es que no sé qué hago aquí, chicos Cuando elegí profesión, mira que podría haber dicho ¡No! ¡Veterinario! ¡Que me gustan mucho los animales! ¡O yo qué sé! ¡Abogado! ¡O qué leches! ¡Astronauta! Pero no, dije Voy a ser perro Y claro, ¿qué pasa? Porque yo soy perro y me toca pues sufrir perradas Y claro, yo sufro, vosotros os divertís, ¿no? Es como va esto Pues bueno, no me entretengo más Vamos a adentrarnos en la terrorífica casa de la abuelita Y a ver si conseguimos escapar de aquí Que creo que es difícil, ¿eh? Creo que es difícil Creo que hay distintos modos de dificultad A ver qué traen cada uno El fácil La abuela se mueve más lento El suelo no cruje Y tenés la oportunidad de conseguir días extra Supongo que cada día es como una vida, ¿no? En difícil, la abuela se mueve un poco más rápido Eso no me gusta como suena Y hay un candado extra en la puerta principal O sea, que para escapar de la casa Tienes que conseguir una llave más, ¿no? Lo voy a poner en normal, ¿vale? En normal, si vemos que es fácil Pues ya jugaremos en otro vídeo en modo más difícil A ver, aquí tenemos algunas recomendaciones Dice, eh... Ser silencioso Ella, la abuela, puede escucharlo todo La misión Escapa de aquí Solo tienes cinco días Todo lo que necesitas está en la casa Y ser silencioso Ella puede escuchar todo Y está loca Venga, pues vamos a dar el día uno Espero que el juego no sea ni muy difícil Ni que dé tampoco mucho miedo Aunque, vamos, no creo porque es bastante sencillo, ¿no? Pero me lo habéis recomendado mucho Y sois muy mala gente Así que me espero por el cosete Eh... ¿Cómo controlo esto? Vale, por aquí nos puedo desmover A ver, ha dicho que nos podemos esconder debajo de las camas Vale, perfecto Uy Tú, da mal rollo, eh Da mal rollo esto Vale, esto es un armario ¿Hay algo aquí? Creo que ya me puedo esconder Uff Uy No me gustan como suenan las cosas, eh Da mal rollo, da mal rollo Vale, pues a ver Tenemos que salir de aquí Eh, a ver Pone aquí cinco días Vamos a registrar ¿Puedo interactuar con esto? Los cajones A ver, aquí hay algo Aquí hay una nota Sal de esta casa Vale, eso ya lo sabemos Y lo que es raro es que no hay ningún contador de tiempo ni nada Entonces, no sé cuánto tiempo tengo antes de que termine el día Pero bueno, vamos a lo que vamos, ¿no? Vamos a intentar salir de aquí A ver, puedo salir de aquí La abuelita Está por la casa Entonces, tienes que mover, no sé Hacer mucho ruido Eh, si camino, no sé si me puede escuchar A ver, de momento no hay ni rastro de la abuela Eso, eso me gusta ¡Ey! ¿Qué ha sonado? Está, está crujiendo el suelo Voy al armario Voy al armario ¡Eh! ¡He visto algo! ¡He visto algo! ¡He visto algo! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Ah! 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 Díganos Chicos, creo que vosotros lo vais a pasar muy bien Y yo que lo voy a pasar muy mal Vale Eh... ¡Ah! ¡Ah! Hay que andar con cuidado Eh... Creo que hay un botón para agacharse Aaaaaah ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Oh! ¡Estas! Pero me muevo muy lento si voy agachado Pues creo que hay que ir agachados Y que lo de andar es sólo para correr hacia... Hacia una cama o algo, no? A ver, esta, esta Ay, ay, que esta ahi, que esta ahi, que esta ahi la vieja Que esta ahi, que esta ahi, que esta ahi Ay, me atenté a la cama A ver, creo que tengo que esperar a que me abra o algo Porque claro, yo estoy encerrado, ah, o a lo mejor Espera, espera, espera Que esto ya me lo se, voy a tener aquí una llave, no? Para abrir la puerta, no? No, esto esta cerrado, esto esta cerrado, eh? Me voy a dejar esto abierto por si me quiero meter aquí dentro En plan express A ver, a lo mejor dentro del jarrón hay algo Eso ha sonado, eso ha sonado Eso ha sonado, va a venir, va a venir, va a venir Si, ahi la estoy oyendo, vale, osea Ah, claro, entonces esto es lo que tengo Me va a abrir, no? Dime que me abres No? Ah, ahi esta No me ves, no? Ostras y coloca, y coloca todo como estaba No? O no Lo ha tirado ella No estoy aquí, no estoy aquí abuelita A mi déjame en paz, no estoy aquí, vale Vete, se esta riendo tío Deja de tirar las cosas, esta bugueada o que le pasa? Creo que se ha bugueado Nah, yo lo digo, osea, yo tengo aquí Todo el tiempo del mundo, hasta que no se vaya De aquí no me muevo Te vas a ir abuelita o no? I see you Ha dicho que me ve? Nah, nah, Mike que va a verte va Ha dicho, ha dicho, quieres pastel? Claramente hombre ¿Quieres pastel? Pero que me ha puesto veinte trampas La vieja Como voy a pasar yo por ahí? Esa esta en la puerta, no? Vale, me ha dejado la puerta abierta Vamos a esperar a ver si se va del todo, creo que se ha ido Por aquí no puedo pasar porque hay una trampa y si tiro esto Hace ruido, así que a ver, voy a intentar recoger Este objeto, aquí Y lo voy a intentar lanzar sobre la trampa, a ver si se cierra Ay, 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 ay Y ahora, espera ahora estoy No, no me has visto, sabes que no me has visto No me has visto No me has visto, por favor Vete Vais, no me ves No me ves Vale, bien Ahora salvo que me ponga otra trampa Yo ya puedo pasar por ahí Y pone otra tío Pero que estoy aquí encerrado, no voy a poder salir en la vida A ver, misma estrategia Vale, esta, esta bajando a escaleras creo A ver, voy a tirar esto ahí No, no, no A ver, tíralo bien, tíralo bien Mike Vale, vete, 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 vete debajo de la cama No me ves, no me ves No me ves Ostras Día 3 y no he conseguido salir de la maldita habitación A ver, al menos habrá quitado las trampas, ¿no? A ver, me pones en pie Y... No, no están quitadas las trampas A ver, dime que al menos A ver, no toques el jarrón que hace ruido No me ves, al menos esta puerta ya no está cerrada Vale, bien, a ver, voy a intentar pasar por aquí con cuidado Con mucho cuidado Ostras, ha sonado por aquí, eh Por favor que no esté aquí No hay mucho miedo, vale, cierra, cierra Mike A ver, busca, 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 busca llaves Busca llaves y cosas Estos son mis primeros pasos por fuera de la habitación, eh No, otra vez suena, vale, vámonos de aquí, vámonos de aquí que va a venir a toda leche Esto puedo pasar por aquí Vale, un sótano, un sótano, no me gustan los sótanos Pero la vieja está por detrás Me da miedo encontrármela de repente de frente o algo Esto, esto lo puedo recoger Eso ha hecho ruido, eso ha hecho ruido Corre Mike, corre, corre ¿Y esto qué es? Aquí hay algo A ver, ¿qué es esto? Estoy esperando la casa Necesito una... Una llave inglesa o algo así, creo que es eso Vale, vamos a bajar por aquí Por aquí creo que no hay rastro, hace tiempo que no lo digo A ver, por aquí puedo pasar agachadito Tú que miedo ¿Dónde está? Ha suena muy cerca, eh No, no quiero pastel Es que no sé dónde está Vale, dime que no estás detrás Vale, detrás no está, parece que está Vale, está viniendo, está viniendo, está viniendo Está viniendo, está viniendo, está viniendo, está viniendo por ahí ¡Sí, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡No me peguéis, no me peguéis! ¡Búguate con la puerta! ¡Búguate con la puerta, no vengas! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Vale, se va, se va, se va, se va, se va Y ya creo que se ha ido, a ver ¿Cómo que me ves? Odio cuando dice que me ve, tío Vale, a ver, vas a intentar buscar por aquí ¿Qué es esto? Una pieza de un cuadro Ah, mira, pues me lo llevo Ah, esto es, esto es un pomo, un manillar, ¿no? Vale, esto me lo voy a llevar por si acaso lo necesito más adelante Pues me voy a llevar el manillar Lo voy a dejar en una zona donde sepa dónde está Por si más adelante lo necesito Porque esto es como un juego de ir recopilando pistas y cosas para resolver puzzles Por cierto, por cierto, esto no será un cuadro A ver, ¿puedo, puedo recoger esto? Eh, aquí hay, hay piezas Ah, 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 no, 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 no Estaba resolviendo el misterio Ah, ay, déjame, 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 porque no corre más Ah, pobre A ver, lo bueno Es que ya sé dónde hay bastantes cosas En el sótano está petado de cosas Tenemos un cuadro que faltan piezas Tenemos una pieza ya del cuadro Y supongo que cuando consigamos estas piezas Pues nos darán, no sé, una clave o algo Vale, en esta partida mi objetivo va a ser ir a la planta de abajo Para ver qué le eches ahí en la puerta A ver, si es que podemos, ostras ahí está Vale, a ver, eh, vamos a... Antes de que me vea, vamos a irnos por aquí Eh, que estoy volviendo a mi cuarto No, 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 no No, tío La última noche, y apenas Y apenas he descubierto la casa Esta partida es de prueba, como he dicho, voy a intentar bajar A ver si no está la vieja en medio Y si no me la cruzo, y vemos que le eches hay en la puerta Que necesitamos para poder salir de aquí ¡Aaah! ¡Me déjame ver la maldita puerta! ¡Desgraciada! ¡Desgraciada! ¡Métete, métete debajo de la cama! ¡No, tío! ¡Aaah! ¿Y esto? ¿Tras más noches esta? Vale, que no se ha acabado aún, eh No se ha acabado aún Creo que tenemos una noche extra ¿O no? ¿Qué pasa? A ver ¡Eh, mira, hay una caja fuerte! Los plomo... Vale, primera toma de contacto Fracaso total Vamos a intentarlo otra vez más Ya intentando, pues, recopilar pistas y todo Bien, pues día uno, otra vez Eh, también os digo chicos Que si habéis jugado antes a este juego Y... y puedes darme algún consejo Por los comentarios Ostras, mira, tengo aquí una llave Tengo aquí una bañera Creo que quiero cagarme en mi... ¡MIEDO! 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 Eso, que si sabéis vosotros jugar Me podéis dejar por los comentarios alguna recomendación Que si os gusta mucho el juego Lo jugaré más Y... y que le eches Me lo intentaré pasar O sea, por... por mi orgullo Por... por superar mis miedos Tengo que superarme este juego Bien, si esto es como en la partida anterior Supongo que ahora la puerta estará bloqueada Si efectivamente, pues... ¿Qué le eches? Voy a tirar el jarrón Ahí... y me meto debajo de la cama Me meto debajo de la cama, Mike Y ya está Y no vas a abrir la puerta ¿No, abuelita? Y te vas a ir Ahí está Entra... y venga Vale, a ver, cuidado porque os ha puesto ahí otra trampa, eh En cuanto note que se aleje Me voy a ir para el cuarto de baño Y lo que voy a hacer es conseguir la llave Y vamos hacia la puerta Además con mucho cuidado A ver, he oído que ha abierto una puerta Así que supongo que se ha ido ¿Te has ido, no? Vale, bien, 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 bien A ver, aquí vamos a ir agachados porque este suelo suena Y la llave... Vale, está aquí la llave Ha sonado el suelo otra vez Ha sonado el suelo ¡Corre, Mike! ¡No! ¡Me da miedo, eh! Me da miedo, eh O sea, chicos, eh... No sé cómo lo estaré editando Supongo que de la forma más perra posible Para que vosotros también os asustéis conmigo Que suframos juntos, chicos Pero yo lo estoy pasando fatal, eh Día 3 Nuevamente, eh... Voy a intentar ir a por la llave Y me vengo corriendo aquí a la cama Va a ser la estrategia A ver, venga Venga, 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 venga Por favor, no estés aquí delante Dame tiempo Dame tiempo ¿Dónde está? Ya está viniendo ¡Ya está viniendo! Bueno, poquito a poquito Suave, suavecito Voy acercando la llave a mi cuarto Ya la llave no está en el suelo que cruje Es lo bueno Día 4 Por favor, la maldita llave ¿Qué pasa con ella? Venga, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede A ver, la llave La tengo Vale Me voy a venir aquí que he oído una puerta Hasta que pase la vieja Eh, 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 eh Estoy como cojo, no me puedo meter en el armario No me puedo meter en el armario Estoy cojo Os prometo que el tío se estaba zarandeando Esta va a ser la nuestra Este va a ser nuestro día Vale, tenemos la llave La llave maldita Abrimos la puerta Venga, por favor Ostras, ostras, ya viene, 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 aquí me veo, me veo, me veo, vale Te vas a ir, ¿no? En esta ocasión pasa de largo La primera vez que tenemos la llave en nuestro poder y la abuela no nos va a matar Yo creo que si salimos ahora de aquí Vale, por favor Cuando ando no sé si me escucha No, no Vale, ha puesto ahí una trampa A ver, yo si ando no me escuchas, ¿no? No, vale, vale, vale Vale, vete por ahí Vale, me ha visto, me ha visto, me ha visto ¿Puedo abrir algo con esto? No, 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 no Ese candado Creo que ese candado Eh, que tiene una campana Que tiene una campana Vale, corre, Mike Corre, 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 corre Tienes que esconderte en el armario ¿Es un armario? Me ha pillado, 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 me ha pillado Pues nada, ya está, cinco noches, ¿no? Pues lo mismo otra vez A ver El susto Se viene el susto Esa es la abuela, ¿no? Es la falta de la abuela Ahí está ¿Qué? Ufff Nos ha decapitado, se ha cortado la cabeza, chaval Pues bueno, chicos, eso es todo por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Eh, la verdad es que me hubiese encantado pasarme el juego Pero... Es que es muy difícil Así que... Si veo que os gusta mucho y dependiendo del apoyo Pues lo volveré a intentar También intentaré escalar niveles Pero eso Lo dicho, ¿vale? Si veo que os gusta Que le apoyáis con vuestro like Le haré otro intento Ah, y por supuesto También me podéis dejar por los comentarios Si queréis que suba algún otro juego De igual que sea de miedo De móvil, ¿vale? Lo que sea Que yo lo reviso y si está muy bien Pues lo traeré al canal Eh, como este Que la verdad es que me ha gustado muchísimo Así que bueno, chicos Lo vamos dejando por aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Espero que no te hayas cagado de miedo Yo un poquito así al principio Bueno, hasta la próxima ¡Adiós! Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Wow, 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 wow Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Wow, 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 wow